Lo primero que vamos a compartir con ustedes ocurrió en el Chacao. Recuerdan que entrevistamos a Ramón Muchacho, el alcalde. Eso era la parte civilizada de lo que está pasando en el Chacao. Esto es algo de lo que se vive en las calles. ¡Maldito! ¡Es un embajador, maldito! ¡Es un embajador, maldito! ¡Maldito! ¡Váyanse de aquí! ¡Se lo juro! ¡Los voy a matar por maduro! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Hijo de puta! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Hijo de puta! ¡Maldito! 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 ¡Te voy a cazar, maldito! ¡Te voy a cazar, hijueputa! ¡Te lo juro por mi mamá! ¡No jodas! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Maldito! 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 ¡No estás llevando! ¡Maldito! Eso en Chacao. Esto que verán a continuación en Táchira. ¡Maldito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bájese! ¡Gracias! Como ven, las venezolanas y los venezolanos que quieren libertad no aflojan ni abajo de los gases. Ahí está la batalla presentada. Por cierto, gracias a nuestro compañero Luis Alfonso Fernández, que está trabajando y arriesgando el pellejo allí en las calles de Venezuela, logramos este contacto con María Corina Machado, la diputada opositora que se ha transformado en un estandarte de lo que es precisamente esta batalla. Y nuestro agradecimiento a ella por dedicarnos tiempo con lo que ve lo que es la situación de Venezuela en estos instantes. Hola Pedro, buenas noches. En Venezuela tiene lugar un gran movimiento cívico y ciudadano que nadie puede detener, que lucha por conquistar la democracia y la libertad, que está siendo severamente, cruelmente reprimido por un gobierno que ha demostrado ser una dictadura, pero que no va a lograr doblegar al espíritu y al amor a la democracia que tienen los venezolanos y que tenemos además la obligación de acompañar sus líderes y sus dirigentes. Y por cierto, estamos hablando de una mujer que está en la mira de las fuerzas del régimen venezolano, alguien a quien en cualquier momento van a tratar de llevarse presa. ¿Cómo se siente? Quiere ver preso a todo aquel que no le baja la cabeza y que no le tiene miedo, a todos aquellos que defendemos la verdad, la justicia, la libertad y la dignidad humana. Es por órdenes directas desde La Habana, Cuba, que se está reprimiendo brutalmente al pueblo de Venezuela. Eso lo sabemos. Por lo tanto, se trata también de la soberanía nacional. Desde luego me quieren fuera de la asamblea, me quieren presa, quieren callar mi voz. Como lo han intentado aquí en Venezuela y como lo trataron de hacer en la OEA el viernes pasado. Pero no lo lograrán. Yo soy diputada. Diputada de la asamblea nacional, electa por el pueblo y lo seguiré siendo mientras el pueblo de Venezuela lo quiera. El señor Cabello, ni la directiva de la asamblea nacional, tiene potestad constitucional para destituir a un diputado. Y desde luego no lo harán conmigo. Por supuesto, ya hizo algo que mucha gente tal vez pensaba no se atrevería a hacer, que es volver a Venezuela. Porque estaba en el exterior cuando se anunció la destitución y que querían meter la presa. ¿Irá a la asamblea nacional María Corina Machado? Seguiré haciendo lo que he hecho hasta ahora, acompañando a los venezolanos. Haciendo mi trabajo dentro y fuera de la asamblea nacional, dentro y fuera del país. Porque la voz de los venezolanos tiene que llegar al mundo entero. Nos sentimos agradecidos y conmovidos por las muestras de apoyo que hemos tenido, en particular de los pueblos de América Latina. Pero estos pueblos de América Latina necesitamos que ejerzan toda la presión para que sus gobiernos sean coherentes, solidarios con los valores democráticos y apoyen la causa del pueblo de Venezuela. Nuestro agradecimiento a María Corina Machado y a nuestro compañero de América Noticias, Luis Alfonso Fernández. Material exclusivo ahora contacto en la capital venezolana con el abogado Juan Carlos Gutiérrez, que representa a Leopoldo López, el dirigente de la oposición, que está preso a esta altura ya hace semanas. Señor Gutiérrez, bienvenido, buenas noches. ¿Hoy hubo novedades? No, hoy no tuvimos novedades, lamentablemente tuvimos todo el día a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones de Caracas, en donde se estaba revisando, o se está aún revisando, la detención de Leopoldo López. Hemos exigido que una instancia de mayor jerarquía, a la juez que ordenó su encarcelamiento, haga una revisión bajo parámetros constitucionales, bajo parámetros de análisis completo de la evidencia del caso, de manera de lograr, en forma jurídica, en forma correcta, en forma constitucional, que la situación de privación de libertad de Leopoldo López en una cárcel militar cese cuanto antes. El lapso que tenía la Corte de Apelaciones de Caracas para decidir este asunto se ha vencido el día de hoy, y nos quedamos hasta hace 15 minutos a la expectativa que esta Corte de Apelaciones decida. Ya no se produjo la decisión el día de hoy, ya mañana se ha ido a una situación de incumplimiento de lapsos procesales y de retardo en la transmitación del caso, y sin embargo, bueno, ya estaremos exigiendo justicia con la Constitución en la mano y con la más absoluta convicción que Leopoldo López en su actuación de llamar a una protesta en parámetros pacíficos, públicos y sin armas, esta circunstancia, bajo ningún concepto, puede ser constitutivo de delito. Nos toca muchas veces entrevistar abogadas, abogados cubanos que en la isla tratan de defender a disidentes, tratan de defender a activistas de derechos humanos y apuestan a algo que la dictadura en Cuba no acepta, por supuesto que es un poder judicial independiente, la realidad práctica es completamente opuesta a eso. Desgraciadamente es lo que estamos viendo también en Venezuela, ¿qué le hace tener esperanza de que lo que usted plantea, que es absolutamente válido, sea escuchado? Mire, algo muy sencillo, la verdad, nosotros hemos procedido con una absoluta certeza de la viabilidad de este recurso bajo parámetros de absoluta legitimidad. Ahora bien, este recurso del fondo López es el mejor escenario que puede aprovechar el sistema de justicia venezolano, la rama judicial venezolana, para demostrarle, no solamente al pueblo de Venezuela, sino a la comunidad internacional, de que en Venezuela existe Estado de Derecho, de que en Venezuela existe una línea constitucional y que en Venezuela existe autonomía del poder judicial sobre el poder ejecutivo. Si eso no ocurre así, entonces estamos demostrándole a la comunidad internacional y al pueblo de Venezuela en su totalidad, de que aquí no existe un Estado de Derecho, de que aquí no se respeta la Constitución y que estamos bajo parámetros antijurídicos. Y eso es justamente lo que nos estamos jugando en este tipo de decisiones que deben producirse esta semana sin mayor dilación. Abogado, le pido que nos ayude llevándonos a otro capítulo en esta conversación que va a lo personal, que nos lleve al estado de ánimo de su defendido, a cómo está hoy Leopoldo López o la última vez que lo haya visto o se haya comunicado con él. Yo estuve ayer toda la tarde organizando todo el trabajo de cara a la decisión de hoy y déjenme decirle algo, Leopoldo López es irreductible. Leopoldo López está muy fuerte, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista intelectual y espiritual. Él se ha dedicado a hacer toda una actividad, un cronograma de actividades diarias donde incluye una actividad de ejercicio muy fuerte, lectura y escritura, y rezo también. Yo creo que, yo me despedí con él diciéndole, bueno, mi trabajo es que tú salgas rápido de aquí, pero estoy convencido que le están haciendo un favor. Yo creo que Leopoldo López cuando salga, esperemos que sea lo más rápido posible, va a salir fortalecido desde todo punto de vista, para seguir enfrentando la lucha por la libertad, para seguir defendiendo a los venezolanos, y estoy convencido que en Venezuela tendremos cambios favorables a todos nosotros. Señor Gutiérrez, nuestro agradecimiento, le pedimos por favor que le transmita nuestro saludo, nuestro respeto al señor López y a su esposa y a toda la familia. Muchísimas gracias. Juan Carlos Gutiérrez es el abogado que defiende a Leopoldo López, el líder de la oposición que está preso en estos momentos en Venezuela en una cárcel militar. Por cierto, qué triste que casi ningún gobierno se haya hecho eco de lo que representan las múltiples violaciones a los derechos que están ocurriendo en Venezuela. Ahora se dice que los cancilleres de algunos países latinoamericanos van a oficiar como mediadores, a ver si se puede establecer un diálogo, pero ahora vamos a hacer un paréntesis. Al regresar, varias cosas para compartir. Vamos a hablar con nuestros invitados aquí de lo que significa el avance, la escalada que se ha vivido en estas últimas horas, pero también les vamos a mostrar algo sorprendente, imágenes de lo que se dice es la captura de un infiltrado en el movimiento opositor. Unas imágenes impresionantes y también como ahora los cañones del régimen apuntan a otro alcalde. Ya volvemos.